El presidente de la CTC es Hugo Massacane. Gracias por estos minutos que dispensa para con el equipo Campeones. Un autódromo y una plaza que ya es una tradición con el correr del tiempo. La Pampa, como en los viejos tiempos. Ahora también con el Mouras. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo a todos los campeones. A Carlos Leñani, amigo personal desde hace muchísimos años. Y a todo el equipo con sus hijos a la cabeza. Entonces, qué fortalecido, porque ya creo que si uno mira a nombres no es solamente escuela. Si no tenemos figuras de otras categorías que han llegado campeones al Mouras. Qué fortalecido está este año tanto el TC Mouras como el TC Pista Mouras. Y qué lindo todo ello. Sí, nosotros respetamos los campeonatos. Pero nosotros también tenemos un camino que lo hemos comenzado hace casi 20 años. y todo el mundo sabe cómo son las reglas y quien quiere participar del turismo de carretera y no ha hecho la escuela, tiene que empezar los que tienen antecedentes por el TC Mouras y el que no tiene en la división inferior que es el TC Pista Mouras. Me parece que ese es el camino que lo han recorrido todos y del cual realmente estamos muy orgullosos. Pero también dijiste algo que es importante. Hay nombres importantes dentro de la categoría. ¿Y por qué se produce eso? Por el camino que está transitando desde hace casi 20 años la categoría. Estamos ante un año que puede ser récord de las últimas temporadas para el turismo carretera en torno tal vez a más de 50 autos, 53, 54 para el arranque en Viedma. Sí, tal vez 55, que a lo mejor algún día se produce un récord y pasamos a los 60 porque son más de 60 los pilotos que están habilitados para correr. Más allá de alguna baja que seguramente algunos durante el año y otros van a hacer algunas carreras salteadas. Así que tenemos realmente un muy buen año por delante. ¿Qué significa la baja de Agustín Canapino para el turismo carretera? ¿Y lo sorprendió lo que ha realizado, imagino que estará al tanto en estos dos días de ensayo con un IndyCar? No, no me sorprende. Todos sabemos las cualidades que tiene Agustín en particular, pero también sabemos las cualidades que tienen los pilotos argentinos. Por eso recién le decía a un colega tuyo, quizá la gente del norte deba de mirar al cono sur, fijarse, sobre todo en Argentina, el potencial de pilotos que tiene. Y me parece que a lo mejor nos convertimos también en una nación exportadora de pilotos. ¿Le puedo proponer un ping-pong con ciertas preguntas, tips? Empezando, por ejemplo, Brasil para esta temporada. ¿En qué quedó aquello que se mencionó en su momento? ¿Alguna chance de TC o TC-Picap? No, no, la verdad que no hemos continuado, no nos han llamado más, eso es concreto, pero nunca lo descartamos porque sí creo que está descartado para este año. Pero seguramente si ellos vuelven a hablar y nos ponemos de acuerdo, estaremos en Brasil. Pero eso es un tema de la gente de Brasil. A fin de mes, ¿comienzan las TC-Picap y las TC-Picap-Pista, Hugo? Así es, así comienza el próximo, creo que 26 de febrero. ¿Con TC-Picap-Pista confirmado? Sí, sí, confirmado TC-Picap-Pista. ¿Las TC-Picap? O TC-Pista-Picap. O TC-Pista-Picap. Las TC-Picap, que estaban en torno a los 40 vehículos el año pasado, ¿tienen series o mantienen una única final, Hugo? No, la comisión directiva ha aprobado hacer series, así que va a haber un entrenamiento, la clasificación, la serie y la final. ¿Series el domingo? Series el domingo. Si da el organigrama. A veces pueden ir la serie los días sábados también. Se han revolucionado en las últimas horas las redes sociales, ¿por qué? Cada vez que se menciona Balcarce, bueno, el ambiente del automovilismo sabe lo que significa. ¿Y qué puede decir el presidente de la CTC? Que estuvimos en Balcarce, que estuvimos con las autoridades provinciales, las autoridades nacionales y sin ninguna duda, ellos tienen que realizar las obras y terminar con todo lo que nosotros les hemos pedido. Han comenzado hace un par de años con algunas obras, pero entiendo que el 95% de las obras todavía no están realizadas, así que tienen que coordinar ellos con la gente de la provincia y comenzar. ¿Sería todo el año de trabajo para soñar con febrero de 2024? Me parece que es prematuro hablar de fechas, más allá de que ellos nos han pedido la primera fecha. Creo que es prematuro hablar de fecha. Me parece que lo importante es realizar las obras. Después la fecha creo que poca importancia tiene. Reasfaltado y obras en La Plata, ¿cómo viene en UO? Terminando en 10 barra 12 días. Sí, con todo respeto. Si le digo Facundo Chapur, que me responde Hugo Massacán, en relación a lo que no se dio, el pase al TC, Hugo. No se dio porque no correspondía dar el pase al TC. Nada más que eso. Hay un reglamento y el reglamento hay que cumplirlo. Nada más que eso. Muchísimas gracias, Hugo, por estos minutos con el equipo campeón. Bueno, los agradecidos somos nosotros por acompañarnos permanentemente y a partir de ahora con la cabina. Así que gracias por el esfuerzo que ha hecho Campeones.